Hace pocos días decíamos que hay un Messi que no es Messi, y ese es el que juega en la Liga 1. El astro argentino no se ha podido acomodar todavía al torneo local francés y sus números son una fiel muestra de ello. Tanto es así, que esta que termina ha sido la temporada menos productiva de toda la carrera de Messi, quien despide el 2021 con un promedio que le baja las acciones, un gol cada 865 minutos. Esa es la totalidad del tiempo que jugó en la Liga, en la que apenas le pudo anotar al Nantes su único festejo vernáculo desde que llegó a París a principios de agosto. Los números son crueles, ya que si se compara esta temporada en la Liga y con su primera campaña en España, cuando debutó en la 2004-2005, en aquella ocasión terminó con un tanto, pero en 75 minutos, mientras que en su segundo año en Barcelona sus promedios ya eran de un gol cada 155 minutos. Donde Messi sí es Messi con el PSG es en la Champions League. Allí lleva 5 goles en la misma cantidad de encuentros, en los que totalizó 450 minutos. Una marca mucho más acorde al mejor jugador del mundo y 7 veces ganador de Balones de Oro.